hola que tal amigos en este nuevo vídeo quiero compartirles un plugin que es totalmente gratuito y que también nos permite en esta ocasión hacer escaleras ya pre ajustadas con aunque podemos cambiarle los datos yo aquí ya lo tengo instalado se llama estar style maker es un plugin que se puede conseguir de manera gratuita y les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que puedan pues tener yo pues aquí lo tengo instalado en el sketch 17 aquí es donde funciona así que en administrar de extensiones pues uno de esta ventana y le da instalar extensiones y aquí está se llama star maker versión 4 y pues ya lo voy a abrir él no va a mostrar nada solamente va a quedar instalado así que pues no va a estar no es difícil la instalación y para funcionar lo vamos a ver aquí como como ejecutamos el plugin cuando le damos estar maker pues nos aparece esta ventana y nos da estas opciones normal espiral él es 6 6 y ley o sea la de la de bueno entonces estas opciones que tenemos aquí pues nos permiten cada una yo lo voy por ejemplo en la primera normal y nos da pues estas el ancho que lo tengo aquí de un metro bueno trea tis raiser hey esto es como la altura vamos a darle en este caso 17 número de escalones 12 pero vamos a poner los 18 escalones la altura que está de 3 metros la voy a poner de 2.8 la altura del pasamanos está a punto 90 está bien el escalón el ancho de los escalones de 5 centímetros y el 8 de dónde está él el pasamanos va a ser de 5 centímetros entonces le doy clic y acá me dice un raiser is now punto 16 que si continuamos le damos sí bueno aquí voy a darle clic ahí y bueno aquí ya no se parece está esta pequeña crucecita le voy a dar clic en todo el centro y ahí lo vemos entonces él tiene esta configuración si queremos configurar este esta especie de pasamanos lo que hacemos aquí pues es seleccionar este punto aquí es lo único que podemos como cambiar le damos clic aquí y clic acá ya tenemos una línea creada y en el profile de bilder en el profile de bilder entramos aquí a esta parte donde tenemos los perfiles vamos a cargar un perfil de estos vamos a verlos acá yo los tengo aquí aquí en esta en esta carpeta círculos y cuadrados lo voy a seleccionar y acá tengo círculos metric y bueno se me seleccionó uno ya vamos a seleccionar el de 30 30 30 30 30 30 bueno se me fue mucho esto solamente es un ejemplo así que voy a seleccionar ese y voy a seleccionar will alone pack y ahí ya él me construye pues está este modelo no es necesario pues construir los los otros que vemos aquí si queremos hacerlos escalón por escalón pues los ponemos también de la misma manera con el profile de bilder nos ayudamos y tenemos este tipo de escaleras lo voy a a mostrar los otros tipos star maker vamos entonces a espiral le voy a aceptar y aquí pues él me muestra como el máximo paso número la altura la altura en este caso lo va a de 3 el ángulo bueno voy a dejarlo así y ustedes ya podrán configurar como ustedes quieran los escalones aquí vemos en este caso como me transforma está está en espiral vamos a ver la vista superior la vemos así hay que tratar de hacer una construcción un poco más más adecuada de acuerdo a las medidas que le demos vamos a ver la otra que es el shape le vamos a dar a aceptar y aquí pues tiene open y in situ voy a darle in situ y voy a leer todos los datos que vienen pues aquí estos yo los coloque así como los como los modifique yo y ahí vemos el escalón o sea la escalera que nos muestra donde yo le di click pues él no la coloca miren donde yo le di click él la coloca ese se llama in situ vamos a seleccionar la misma pero vamos a darle en este caso en el shape open le doy click ahí le doy sí y bueno la voy a poner acá también la pone en este punto ahí bueno voy a desplazar esta que vemos aquí aquí que yo le puse la baranda el pasamanos y vamos a poner esa el shape aquí en toda la en todo el inicio ahí está y ahora voy a eliminar estos dos que están en otro lugar y vamos a desplazar estas aquí recuerden que pueden modificar todos los datos así que eso está ya prácticamente en el modelo que ustedes escojan para poder hacer las modificaciones aquí tenemos un shape y también tiene peso peninsito la voy a seleccionar tal como está ahí con los mismos datos y le voy a dar aquí él nos crea esta escalera con este descanso bueno este es el modelo que tengo aquí voy a crear una cambiándole vamos a darle la un shape pero vamos a darle aquí los pasos le vamos a dejar 12 y vamos a dejarlo tal como está ahí le voy a dar a aceptar ok y listo se ve un poco más más pequeña la voy a poner acá y vamos a probar la última de ster maker y que es la ladder tuve hay tres tuve rec y line así que vamos a seleccionar la primera le voy a dar tal como está ahí y pues ha sido una una de esas escaleras que se utilizan para la parte de los incendios bueno bueno creo que vamos a echarle una pintada de metal a esta ahí está y vamos a poner estos escalones que están acá en madera cambiar cambiar el aspecto si se ve las pintas bueno eso es todo amigos espero que les haya gustado mucho el video les voy a compartir el enlace para que lo puedan descargar de manera directa es totalmente gratuito pueden modificar de acuerdo a sus necesidades y pues pueden usar también el profile de builder 2 para poder terminar la parte de del pasamanos no olviden apoyarme con un like de suscribirse a mi canal y también los invito a que me acompañen en el nuevo canal en el que estoy en este momento compartiendo un gameplay en el que yo soy pues tratando de pasar The Evil Within 2 un juego que es muy recomendado y pues espero que me puedan apoyar en esto también gracias por ver este video hasta una próxima oportunidad chao